Bueno, María. ¿Todo bien? Bueno, pescado a la romana. ¿Pescado a la romana? Filet. Filet, lo tengo que lograr, un filet como agadradito, lo más pero elijo que pueda. Compacto, sin espina. Sin espina. ¿Tiene mucha espina la corvina? ¿Tiene todo para hacer la mezcla para la romana? ¿Primero harina, después huevo, después harina? ¿Puede ser harina y huevo? ¿Sin harina al final? Como quiera. ¿Sí? Más gordito, harina, huevo. Sí, queda más... ¡Ah! ¡Ah! Un poco más adentro. Sí, pero está muy... bien cómoda. O sea, sea más normal. Dale vuelta hacia vos el pescado. Eso. Eso. ¿Ves que ahora tiene pinta de cocinera? ¿Ves? ¿Ves que vos estás hasta más derecha? Ok. Mirá, el pescado se corta deslizando el cuchillo. No es un serrucho, ¿eh? Lo posible. Bueno, ahí va. Si ya tiene resistencia porque no te pasa... ¿Por qué lo abres? Fuerte, ¿eh? ¿No? Es lo que estamos viviendo acá, ¿eh? ¿Ahora? Ok. Yo siento que el pescado ya está diciendo... ¡Madre, María! ¡Basta! No me voy más, María. Cortame una de por todas. ¡De una! Porque estás acá, callá. Ahí va. Escuchame, tiene que... ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Zac, zac! Deslizá el cuchillo. No hágase rucho. No hágase rucho. Claro, tenés que hacer como un corte rápido para que la carne no se serruche, no se vaya cortando y que eso te deje un filé parejo para poder mandar a freír. No es tan fácil. Nico, usted ya se conocía. Sí, mucho. Nos queremos aparte, mucho. ¿Nunca le cocinaste antes? No, no, nunca. O sea, es que no. Siempre salimos a comer. Sí, o asados. O asados. ¿Y cómo lo ves acá? De repente estás acá, lo ves con toda cebolla de retena. Feliz, feliz porque aparte lo extrañábamos. Estaba muy lejos. Y porque estoy preparando el salteado. Bien. Y acá es que hierve a mil que hay. Sí, porque estoy dejando papas. Papas. Baja un poco el fuego. Papas como, ¿qué van a hacer esas papas? Esas papas las voy a hacer puré, después las voy a meter en la manga y con aceite le voy a hacer en forma de espiral. Pero, para. Queda... ¿Pero solo la papa? ¿Algún huevo adentro? Sí, ¿no? Sí, con un huevo. Ah. ¿Algo de queso conseguiste? ¿Queso nada? No, perdón. Entonces, ¿qué plato vas a hacer entonces? ¿Lobos con salteado de verduras? Salteado de vegetales, verduras, pero va a ser medio asiático, medio dulce. No hagas medio. Bueno, no. ¿O asiático? Ok. No, no, va a ser... No, no, medio no. ¿Viste? Queda un híbrido. Esto lo voy a cortar chiquitito. ¿No? Ok. ¿Quieres cortarlo antes? Mira que el lomo cocina así. Sí, por eso, eso va al final. No lo cortes tan chico para que pase una suela de zapatos. Puedes hacerle medallones, así. Perfecto. ¿No? Bien condimentado. Sí. Que quede obviamente crudito adentro. Crudito, no crudo. Sí, sí. Donato me tira cosas. Ahí, viste, como tips que seguramente deben haber sido muy buenos, pero no estoy como en la cabeza que están en lo que estoy haciendo yo. Fíjate lo fácil que lo explica él. Y es un quilombo esto. Yo te veo después haciendo así. Donatip. Gracias por el Donatip. Vamos a... Muy bien. Un placer verte acá. Gracias. Te quiero, te tengo mucha. Gracias por haber venido. Y para la gente que hacía ángeles ya sabe lo que estoy diciendo. Vamos ocho. Vamos ocho. Lo van a entender. Muchas gracias. Corto. Hasta el punto todo. ¡Qué gordo, señora! ¡Me corta el dedo! Venía bien, che. Está full esto. Chicos, pasaron 15 minutos. Estamos en Super Martes y los mejores pasan a mañana y miércoles por las medallas y el resto al jueves de última chance. En 45 minutos esto termina. En 45 minutos esto termina. ¡Vamos! El lomo es lo del media, ¿no? Que se usa. El lomo, todo es lomo ese, ¿no? Creo que sí. Chau. Ya está esto. Ya está. No. ¿Por qué? Ese churrasquito de mediodía, no. ¿Te gusta más este? Son unos bifecitos tristes. Pero escuchen, no tengo más material. ¿Pero por qué arruinaste todo el material? Claro. Chicos, la vaca era así. ¿Cómo quieren un lomo así si la vaca era así? Esta cocina es clásica. Pedís un lomo al champiñón y te traen un señor lomo. ¿Y si te pongo tres? ¿No es lo mismo? Me imaginaba, yo dije, va a ser un... Claro, es un coso así. Pero chicos, es plástico. Mirá lo que hiciste el grosor. Acabás de hacer unos bifecitos a la criolla. Está bueno lo que me dicen, pero bueno, ¿viste? Es como que ya me querían que agarre otra vaca. Ya está. ¿Qué es eso allá? Voy a hacer lomo en crud, chicos. Voy a hacer lomo en crud. ¿Ah? Eh, soy una... Ok, ¿y por qué...? Y voy a hacer papas noacet, chicos, que nunca hice. Bueno, andás siendo, pero no vas a llegar. ¿Y por qué estás sirviendo la papa antes de hacer las bolitas? ¿Qué? ¿Por qué me pareció que estaba bien? No, la saco ya. Claro, la papa es cruda, haces con el noacetero y lo freís. ¿Vas a hacer papas noacet hervidas o papas noacet fritas? No, fritas. Lo que pasa es que cómo saco la papa noacet si está muy duro. Con fuerza. Lo hace la humanidad. Claro. Ay, chico de área. Bueno, ya está. Ahora... ¿Cómo hago ahora? ¿Pongo otra pata? Tengo una papa más. No, no tengo ninguna. No, no, ahora arreglate con esa papa. Se cala bien y hacé las bolitas y que Dios te ayude. Muy complejo una papa noacet, ¿eh? El salteado es al final, Gastón. ¿Qué querés que haga? Ya sé que lo estoy poniendo muy temprano, pero después digo, ¿qué hago todo este tiempo? Ya corté todo, ya tengo todo listo, me quedo parado así esperando. Y en un corte espectacular, ¿no? Esa bruna de mierda. Para Germán, le vamos a afinar el cuchillo. Me da miedo, me quiero ir. Me da miedo. O ya empiezan. O están confundidos o están con miedo. Sí, ¿cuál es el problema? Estamos como queremos. Directasen conmigo un poquito. Yo le hablo al gordo. Acá estoy preparando las verduritas para saltearlas. Todas las verduritas esas tienen un tiempo de cocción diferente. O sea que vos no podés arrojar todo eso en un wok y saltearlo. Ok. Vas midiendo por partes hasta que cada cosa esté en el punto exacto. Sí, 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 sí. Sí, muy bien lo que me dice. Claro, no es fácil, ¿eh? Primero necesitas un wok bien caliente. Sí, 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 claro. ¿Dónde está? Estoy terminando el arrocito. Ya se termina. Ok. Vas agregando. Esto va a ser un problema, no hay. Después, ¿qué sabor le va a...? No, wok. Ese coso negro, mirá. Este, el que está ahí. No hay wok en Córdoba. Que Dalmau ya empezó con... No, lo saqué a bollitas, sí. Ahí va, mirá. Ese ya lo vas dejando. ¿Te diste cuenta, gordo? No, me dijo, si no hay wok en Córdoba. Hay wok. Ahí está, ya. No vi bien, no vi bien. Ok. Fuego bien caliente vas agregando con un aceite, vas agregando de a poco las cosas que vas a quedan. Fenómeno, fenómeno. Le vas a dar un toque Thai, lo vas a hacer normal. No, le voy a agregar un poco de vinito tinto, un poco de teriyaki y un poquito de salsa de soja. Bueno, sacá el vinito tinto. No sacá el vinito tinto chaco. Tomate los tíjeros.